El petróleo está tan barato que los productores están pagando a los almacenistas para que estén los ítems, los barriles de las manos, en este caso estamos hablando. El crudo estadounidense finalizó en terreno negativo y se cotizó en menos 37 dólares por barril este lunes. Es el precio más bajo desde que la bolsa mercantil de Nueva York abrió al comercio de futuros de petróleo en 1983. Estas cifras obedecen a la inusual caída de la demanda debido al COVID-19. Y a esta hora nos acompaña Panorama Mundial, Gabriela Frías. Gabriela, un gusto saludarte, menos 37, el valor del barril increíble de la caída estrepitosa ciertamente que ha tenido desde el viernes pasado. Te pregunto, ¿por qué esto? Más allá de lo que pasa con el COVID-19, ¿qué puede esperarse ahora? Quizás recortes de la OPEP. Un gusto saludarte. Igualmente, no puedes separar el COVID-19, así que el más allá diríamos que más acá. ¿Cómo estás, Mariale? Primero que nada. Esto vale más que estos 42 galones que trae un barril de petróleo. Estos son 5 centavos, vale más. Te compro una cajita feliz, vale más. El petróleo por estos días es como una papa caliente. Nadie la quiere. ¿Qué pasa? Efectivamente, y para que la gente ponga un poquito más de lógica a esto, de lo que estamos hablando son de los contratos, los contratos a futuro. El día de hoy hay una coyuntura que es el COVID-19, pero en este lunes y para mañana todavía expira un contrato. Las personas que buscan protegerse de estos altibajos del petróleo compran un contrato para una entrega en determinado mes de una cantidad de barriles. El contrato que expira es el contrato del mes de mayo. ¿Dónde nos encontramos en el contexto de COVID-19? Con una demanda desplomada. ¿Quién va a querer petróleo si los aviones están en tierra, los autos están en casa, estacionados, no estamos saliendo, no viajamos, no nada? Y por lo tanto, ese contrato de mayo, normalmente lo que hacen los operadores del mercado de petróleo es moverlo al siguiente mes o al siguiente mes, porque así trasladan, digamos, que ese nivel de riesgo y de protección. Esta vez nadie quiere ese contrato que va a expirar el contrato de mayo y por lo tanto, como nadie lo quiere, se están cayendo los precios por el subsuelo. No es que físicamente el precio del crudo vale eso, es simplemente que nadie quiere que le entreguen en este momento, no sé, mil barriles de crudo, porque además no hay dónde guardarlo. Ese es el gran problema. No solo se desplomó la demanda, estamos en medio del trimestre más crítico en lo que toca el mercado petrolero por el COVID-19. Hubo un recorte petrolero que sabíamos que no iba a ser suficiente, porque en este mercado sobran al menos 17 millones de barriles y algunos estimados hablan de 30 millones de barriles que sobran porque no hay demanda, porque se aplanó esa demanda y por lo tanto, ese contrato de mayo es la papa caliente que nadie quiere. ¿Qué pasa esta semana? Muy importante. La Agencia Internacional de Energía va a empezar a publicar lo que son los inventarios de crudo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto petróleo todavía se está guardando y se está guardando? El dato más importante de esta semana va a ser el dato de inventarios, porque eso sí puede tirar un precio que es más físico que ese contrato y porque eso nos puede hablar de dónde nos encontramos todavía en este momento en lo que toca a la demanda. Así que claramente faltaba esta realidad para recordar que lo que hizo la OPEP es insuficiente, por un lado, para recordar que estamos en el trimestre más crítico del COVID-19, eso por otro lado, y Ale, en todo esto siempre ganan algunas empresas. ¿Quiénes ganan, María Ale? Ganan los tanqueros, que son aquellos que tienen todavía espacio en los barcos para cuidar, guardar ese petróleo, porque ese espacio también se está acabando y eso va a presionar los precios. Así que si mañana vemos todavía este nivel negativo, pensar en el contrato es útil para que no nos hagamos un crucigrama con esto y también pensar cómo se van a mover los contratos para junio, para julio, etcétera, si es que se ven más normales dentro de esta anormalidad. Y eso era lo que te iba a decir, el problema es que no se sabe exactamente cuándo podremos ver una mayor normalidad, no solamente en la vida, sino por supuesto en los mercados, porque el desplome del petróleo también arrastró la bolsa. Claro, pero otra vez, no arrastra a las empresas petroleras durante una gran parte de la jornada. Obviamente, estos niveles lo que sí nos llevan a pensar es cuánto van a repensar otra vez esas cifras de inversiones futuras de las empresas. Y muy importante, lo que pase con estos precios, que son referencia para los crudos de América Latina, esa es la otra señal que nos debe importar por lo que pase en nuestros países que dependen tanto del petróleo en sus ingresos. Increíble, Gaby, este 2020, ciertamente, dolor de cabeza para muchos, diría que para la mayoría. Un gusto que estés con nosotros en Panorama Mundial y vamos a seguir atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia. Buenas tardes para ti. Un abrazo. Gracias. Gracias.